Yo si quiero esparcir mi genética en todo el mundo, quiero que mejore la especie de la raza humana O sea, yo si no pienso como ella, a lo mejor ella tendrá sus motivos Pero yo si creo que es importante mejorar la especie de la raza humana, de perder 1.90 Imagínense, ven, ven, traigo eso, imagínense que salgan así, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, mira, imagínense que salgan así, necesitamos mejorar la especie de la raza humana 1.90, de perdidos, mamás, guapos, algo, ¿qué tal de hacer? Pero sin cerebro ¿Cómo dice? Justo, para allá iba mi pregunta, o sea, en esta genética, bueno, también que aportas de manera intelectual ¿Por qué tendría que...? Te lo voy a contestar muy fácil, una persona exitosa no puede ser un pendejo Entonces, de manera intelectual, estamos sobrevalorados en este momento Y él sabe, una persona exitosa para que se lo graben, no puede ser un pendejo Y soy una persona exitosa ¿Y no me rentarías mejor un vientre y tú quedarte con esos bebés? No, es que yo ya no voy a estar, eso se está haciendo, y aumentó por la demanda, ya están en 2.5 millones de dólares cada uno, son dos hembras, son dos niñas Pero yo no lo hago para que pase ahorita, yo ya no voy a estar en el planeta tierra, cuando eso suceda Y va a ser, o sea, el dinero no es ni siquiera para mí, es para ayudar a las personas Y la gente que no pueda tener hijos, pues vamos a manejarlo de esa manera ¿Por mí cuánto pagarán, güey? Por un mío, por un... No, hombre, güey, el homeson Ya quieren que se acabe la raza esa Pero a ver, sé que se cae ahí los dólares Yo tengo dólares, papá, eh A ver, tengo papá como fierro viejo Ahora bien, mucho Oye, ¿por qué te ha acercado la gente entonces a pedirte... Sí, de la Riviera Maya, de Mérida, de toda esa zona del sur también Y estoy muy... estoy viendo a ver qué pasa Como quiera... Como quiera si estamos enfocados en hacer las cosas bien y dejar huella en la tierra Gracias.